Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en esta ocasión tengo a otra chica más emprendedora que ya me va a regalar con su nombre, Jos, Jos. Hola amigos, en esta ocasión les traemos otra chica emprendedora más, ella es Jos Domínguez de Jos Yoga. Este proyecto lo inicia hace cuatro años y ella nos platica su historia de cómo inician todo esto desde pequeñita y la evolución que ha tenido con todo esto. Acompáñenme a ver la historia de nuestra amiga Jos Domínguez. Y compártelos qué es lo que haces exactamente y qué se va a hacer con tu negocio. Pues, les brindo a las personas, les ayudo más bien, les ayudo a que empiecen a sentir su cuerpo, que aprendan a respirar y a conocerse. Vale, vale. Yo conozco la verdad un poco de este tema, me gustaría que me expliqueras un poquito más de cómo desarrollas todo esto. Cada clase es diferente. Cada clase, dependiendo de la energía que yo siento en los alumnos, es como leyendo. Entonces, ¿cómo se va formando todo? Pues, obviamente, hay reglas, reglas que seguir, variantes, posturas, que se llaman asanas. ¿Cómo? Asanas. ¿Qué significa? Posturas, posturas de yoga. Muy bien. Entonces, de eso se trata la clase, de aprender a respirar, a conocer tu cuerpo, a fluir y a lograr tranquilizar un poquito nuestra mente porque estamos concentrados en el presente. Tenemos conciencia de nuestro presente. Y, padre, te repito, yo conocía muy poco de este tema y ahorita hablando detrás de cámaras contigo de todo esto, se me hace muy interesante. Pero, bueno, ustedes ya saben, ¿cómo empiezas en todo esto? ¿Cómo empiezo? Bueno, cuando tenía 12 años, fui a mi primera clase de yoga. No me gustó porque era muy pequeña, tenía 11 años. Pero, al terminar la clase, hubo una vibración, la vibración que se da al último de Ohm y se me hizo la piel. Entonces, esa vez que me llevaron a esa clase fue una tía y de ahí otra vez empecé, ¿cuándo me voy a salir? ¿Cuándo vamos a ir? Pero esa clase fue en Ciudad de México. Entonces, cuando yo regreso aquí a Chihuahua, pues me quedo sin nada porque en esos tiempos de hace muchos años, no había lugares. Hasta que pasó un poquito más el tiempo y ella llegó aquí otra vez a Chihuahua y tomé clases con ella porque la maestra ya aquí. Chihuahua, ¿cuánto tiempo tienes tú dedicándote a todo esto? Dando clases tengo como 6 años, pero en Host Yoga voy a cumplir 4 años. ¿Y qué ha sentido con todo esto? En tu día a día, ¿cuál es esa parte de la que dices tú? Wow, esto es porque yo quiero ser, esto es lo que a mí me encanta. Fíjate, algo muy raro que me pasa es que puedo tener, como cualquier ser humano, un problema, estar angustiada por cualquier cosa. Tengo hijos, es un poquito más difícil. Tienes hijos, trabajo, hijos y ¿cuántos tienes tú? Dos. Algo. Pero muy pequeño que... No, 35 años. De verdad. ¿Somos flagranios? Sí. ¿Qué es lo que me hace que me enamore cada vez más de esto? El dejarle a cada persona esa vibración positiva cuando me comparten todo lo que experimenta y cambia su cuerpo y su mente después de estar viniendo a clases. Y no solo conmigo, sino en general yo. Y no sé, ahorita me va a hacer cambia la pregunta, ¿cuál es tu valor público en todo esto? O sea, hombres, mujeres, jóvenes, grandes, no sé, o es así muy variado. Es variado, pero sí son más mujeres. De hecho, es una práctica que se inició con puros homies. Pero fue basado, el yoga se practicaba en los puros homies. Entonces, hace muchísimo. Ajá. Entonces, ha ido cambiando, ha ido cambiando mucho. Ahora se ha ido transversando mucho, un poquito el yoga, ahora es un poquito más como para marcar el cuerpo y olvidamos un poquito todo lo que, todos sus beneficios internos. Ajá. Entonces, pues empezó a tener un poquito más de movimiento por mujeres. Y eso es muy raro ver hombres en clase. O sea, yo tengo pocos alumnos, pero tengo jóvenes, adultos, doy clases también en adultos mayores. Claro. Así que, de todo el mercado. Oye, ¿y qué es lo que mayormente sientes tú? O ¿qué es que aporta el yoga para la gente de la vida? ¿Qué aporta? Aportar el, a veces un poquito de conciencia, el autoconocernos. A veces decimos, ya nos conocemos. Yo no estoy perdida, ya no estoy perdido. Te conozco. Pero en realidad no lo hacemos. Necesitamos a veces interiorizar para darnos cuenta de qué sentimos, qué queremos. Vivimos bien acostumbrados y frustrados en el pasado que no existe y en el futuro que tampoco existe. No sé, no sé, me ha tocado escuchar gente que conozco un poco el tema del yoga que dice, no, es que eso, no, eso está mal, eso es del diablo, ¿qué quieres escuchar? Yo en lo personal lo he experimentado poco, muy, muy poco, pero lo que he sabido, lo que he sentido es algo que cambia mucho, te hace sentir muy bien. Positivo. Pues ese trabajo, es una práctica donde se trabaja totalmente todo el cuerpo y mente. Te hace crear conciencia, te estoy hablando interiormente, conciencia, aprendes a conocerte hasta dónde es tu límite, hasta dónde llegas en una postura y el cuerpo, un poquito, un poquito va dando la pauta y tú sin darte cuenta ya fluís un poco más. Te da seguridad. Con la respiración, pues bajamos el nivel de estrés, oxigenamos todo nuestro sistema endócrino, nuestros órganos, todo nuestro cuerpo. Si lo vemos un poquito más hacia afuera, fortalecemos ligamentos, tendones, articulaciones, músculos. Entonces, si todas las personas practicaran yoga y respiráramos conscientemente 20 minutos diarios, seríamos personas más saludables. Oye, me llamó mucho la atención esa parte que me hiciste el estrés, porque por ejemplo, en el mundo emprendedor, que es lo que organizamos tanto, chicas, esta parte, para lograr solucionar, con ese estrés, y más en el mundo emprendedor, yo creo que el deporte demasiado, ¿no? Hoy en día vivimos así. De hecho, te puedes dar un segundo de tu tiempo para voltear hacia el exterior, entonces andan en una revolución, y no nada más es una revolución, es más lo que traemos aquí en esta, en esta, en esta, en esta, en esta. Sí. Oye, me gustaría que me platicaras algo que hayas sentido tú de aquí, hijo, de aquí, ya no la tengo en esta persona, o algo que haya sido muy complicado, este, algo, no sé, que haya sido gracioso, y también algo que digas como, wow, a esta persona le aportamos. Yo sé qué te vas a pensar. Yo creo que ya le aporto. Todos le aportamos algo, algo. Siempre, siempre, siempre. A veces, como me están diciendo, puedo yo aportarles, más bien les compacto un poco, lo que a mí me ha hecho sentir bien, les compacto. Pero en realidad, ellos son los que me enseñan a ver mis saludos, porque me ayudan a ser más tolerante, más paciente, y me hacen feliz al saber que, que, que los impulse un poquito, para que se sintieran seguros, fuertes. Y, sí, sí, he tenido algo donde digo, donde yo sola digo, no voy a poder, pero, pues, me doy una cachetada mentalmente. Y digo, no, no, pues, yo soy la que estoy aquí, ayudando a que, a que avance la persona, y me dejar con la bocareta. Con la boca cerrada, porque, pues, cuando una persona viene aquí, sin, sin carecas, con el ego del otro lado, del salón, de la puerta, fluye y avanza. Que padre. Oye, entonces, en tu día a día, por ejemplo, tú hubo unos, no es así de que siempre estás sonriendo, siempre estás de buena, no, porque hagas yoga, es simplemente que, bueno, es todo, 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 es todo. Todo, es todo, es todo, es todo, es todo, es todo. Y yo, 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 Cualquier cosa y mi mente luego me bombardea con cosas de, no, carcelo, pero cuando ya estoy aquí, digo, hice lo correcto Es una parte donde llegues, cruzas esta puerta, que los amigos te colocas aquí, y es la cosa aquí, soltamos todo y vamos a cortar De hecho, dando la clase, se me quita todo loco, todo pensamiento Vale, muchas gracias, muy especial, oye, y que sigue con vos en todo esto que estás haciendo de hoy Que sigue, sigue aportando algo positivo para todas las personas, siempre pongo en mis publicaciones que yo es para todos Claro Para todos, entonces cualquier persona se puede acercar a practicar, y no solo aquí conmigo Hay varias llenas buenas, con personas identificadas, donde se pueden acercar para vivir, para sentirlo Para conocerlo, porque a veces no, pues decimos, no, 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 pero no nos damos la oportunidad Pero no nos damos la oportunidad, y que sigue, pues sigue, seguir compartiendo Y vamos a darle todo esto, esta energía que es tu agente para eso, está muy padre Sí, porque a veces nos quejamos Son buenísimos quejamos Pero no, no plantamos bien los pies en la tierra y decimos, bueno, que voy a hacer yo Para aportar algo positivo a esta humanidad que a veces no tenemos tanta esperanza y sentimos que se está viniendo hacia abajo, pero Pero no, sí, sí hay, sí hay Es importante la escala para sacar cosas buenas Claro Sí, qué padre Oye, me encanta todo lo que tú haces La verdad, chicas, las invito a que experimenten todo esto Y eso es porque, como nos plantea nuestro viejo Es esa parte donde se dan ustedes su tiempo para sentirse bien con su cuerpo, para sentirse bien con su espíritu, con ustedes mismas Y que eso mismo se lo vamos a transmitir a los demás, además en el mundo emprendedor ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos bien para transmitirles a los demás Pues, ya para finalizar esta cápsula, me gustaría que me compartieras algún consejo que le quisieras dar a todas las chicas emprendedoras, a los chicos emprendedores Para que buscaran una insumida ¿Consejo en su negocio? ¿En su vida? ¿Porque si es insumida? Si es, si es, eh, como estábamos platicando ahorita, casi lo mismo lo que se repite en este tipo de preguntas, pero es, eh, no, no es esperarse No querer tirar la toalla con todo, sino ser firme y seguir, seguir, eh, sin que se nos falla todo eso que nos tiene aquí conectados Chicas Chicas, mira, ya la escucharon, esta chica tan especial que nos está compartiendo todo esto, eh, no sé, me sentí como que, ay, todo lo me llevo mucho de verdad Porque es cierto, o sea, hay que sentirnos bien para poderle compartir a los demás en nuestro día a día, en nuestro negocio Entonces, aparte, me dijiste, ay, en nuestro negocio, o, o personalmente Porque, en realidad, si es, que si no le llegas a tu persona, a ti mismo, pues este negocio, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, sí, sí, pues no hay seguridad, no hay, no hay esa confianza en ti Exactamente, en ti, exactamente Cuando trabajamos en nosotros, ya evitando el cambio de lucro que nos está permitido todo lo que nos podemos hacer físicamente Pero, si trabajamos con nuestro interior, pues va a haber mucho más fuerza, más seguridad, más amor propio Y podemos emprender cualquier cosa que quieras con nosotros Chicas, pues ya la escucharon, eh, fue mi amiga Joss Cuéntanos, donde te pueden encontrar, tus redes sociales, tu dirección, tu teléfono Eh, donde está Host Yoga es Calle 20 de noviembre, número 23-04, casi creo No me hagan mucho caso, pero estoy en contra de esquina de la peli vieja, en mi segunda planta En Facebook me encuentran como Host Yoga, y en Insta también Muy bien Mi teléfono es 1614-102-9844 Chicas, ya saben, contáctenlas por favor, para que vengan a sentir una experiencia genial Y, pues a mí ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales como Dale un amigo emprendedor con tu MN, en Facebook, en Youtube y en Instagram ¿Sabes? Aquí terminamos esta cápsula Pues, muchas gracias por haber compartido conmigo esto Y nos vemos en la siguiente Chicas, bye bye, nos vemos Chau 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 Chau